¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que quiere la guaya D.J. Cabeza Azucarán, baby ¿Dónde están las extremidades? Mama, Mama, Mama Mama, Mama, Mama Mama, Mama, Mama ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quieren las WhatsApp Tengo todo lo que quieren las WhatsApp Tengo todo lo que quieren las WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde está la santo de vida? ¿Dónde está la santo de vida? ¿Dónde está la santo de vida? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? 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 DJ Cabeza Azucarán, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quieren las guachas Tengo todo lo que lo ponen locas Tengo todo lo que quieren las guachas Tengo todo lo que quieren las guachas Lo que la pone loca ¿Dónde está la sangre de vida? ¿Dónde está la sangre de vida? ¿Dónde está la sangre de vida? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? 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 Tengo todo lo que quiere la guaya 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 Gracias por ver el video.